Estás viendo Multimedia Michoacán Bueno, el tanque que se hizo en lo que es el barrio de La Loma, pues sí, allí está, está hecho, pero no tiene de dónde vayan a surtir, de dónde abastecer de agua ese tanque. El tanque pues está allí, se puede decir que es como si fuera un elefante blanco, porque pues nomás está de lujo. Pero ahorita lo que estamos nosotros es trabajando o gestionando para perforar un pozo cerca de allí, para poder llenar de agua ese depósito y poder abastecer toda lo que es la zona alta del barrio de La Loma que conocemos aquí en el municipio. Y de las diferentes líneas que se cambiaron, pues sí es un tramo de lo que es la Matamoros, es un tramo de lo que es la Madero y un tramo de lo que es la de Goyado. Pero, ¿qué pasa? Sí se cambió la línea, sí se arreglaron. El problema es que el concreto que echaron, pues fue un concreto muy delgadito y todo estaba, todo estaba, pues la calle está deshecha y hay que rehabilitarlas. Yo voy en, voy, estoy en contra de que se hagan malas obras. Mejor prefiero hacer menos, pero que sean obras de calidad, obras de servicio, que no le den problemas al que venga detrás de mí. Estás viendo Multimedia Michoacán.